De último minuto, amigos, detienen a Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, el exgobernador de Nuevo León. Todo esto por el desvío de recursos. Vamos pasando con la información. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este su canal, Patria247. Yo soy Mike Valencia y los invito a que se suscriban a este su canal y que activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguna noticia que les vamos a hacer llegar todos los días y que también se den una vuelta por el canal El Altavoz Informativo en el que su servidor estará subiendo noticias todos los días. Ahora sí, amigos, vámonos de lleno con la información de ahorita, de último momento, y es que acaban de agarrar al exgobernador. Ahora sí, ya no tienes forma de esconderse y va a tener que enfrentar todos los cargos por sus acciones de estarle robando directamente a los mexicanos. Irónico, irónico es la forma, amigos, en la que cayó este hombre, en la que lo pudieron agarrar, porque fue directamente Samuel García, el actual gobernador de Nuevo León, quien puso esta denuncia y todo. Qué curioso, debería también de estarse viendo en un espejo, pero bueno, ahorita vamos paso a paso y por lo pronto ya se agarró a este hombre al bronco. Vamos pasando con esta información, amigos, para que no se pierdan ningún detalle de lo que les estoy comentando y es que, amigos, en exclusiva de último momento, estas son las imágenes directamente que están circulando en redes sociales de la detención justamente de este hombre. Aquí lo podemos ver y es que todos estos hechos se derivan, amigos, desde el julio del 2018 para el entonces senador y el actual mandatario Samuel García. Irónico, ¿no? Irónico. Esta es la fotografía, amigos, que está circulando justamente del momento en el que sí o sí, ni modo, por más que trate de andar hablando, por más que trate de hacer llamaditas para ver quién le echa la mano, pues ya le bailó. Y es que Jaime Rodríguez Calderón, el exgobernador de Nuevo León, acaba de ser justamente en estos momentos detenido por presunto debío de recursos. El bronco fue aprendido en el municipio de Terán y fue trasladado al penal 2 de Apadoca para tomar su declaración. Esto se deriva, como les comentaba, de la denuncia interpuesta en julio del 2018 por el entonces senador y actual gobernador de Nuevo León, Samuel García. Y es que justamente, amigos, aquí tenemos también, pues de que después justamente de la detención, Samuel salió a su cuenta de Twitter y dijo que su gobierno irá contra los corruptos y publicó con el hashtag bronco firmas en alusión a todo lo relacionado de por cuál fue que pudieron capturar a este hombre. Dice, somos un gobierno incorruptible. Quien la hizo, la paga. Quien robó o emitió recursos públicos a sus amigos o a sus favoritos o campañas va a ir a la cárcel porque ya basta de que jueguen y saquien a nuestro estado. Antes no se mordió la lengua y qué cuidado que ya casi casi la andaba ahí escurriendo por la boca porque, bueno, a lo mejor por eso traía el cubrebocas, ¿verdad? Para que no se viera cuando se mordiera. Pero bueno, vamos escuchando, amigos, las declaraciones que dio Samuel García. Tenemos un gobierno incorruptible. Es que quien la hizo, la paga. Quien robó o desvió recurso público a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas va a ir a la cárcel. Porque ya basta de que jueguen y saquen a nuestro estado. Pues en algo estamos completamente de acuerdo con Samuel García y es que ya basta de estar saqueando, de estar robando y de estarse burlando de todos los mexicanos. Hay algo bueno que aplaudir de todas estas situaciones que al menos logró meterlo. Pero también hay que ver en realidad cuáles son los trapitos sucios que uno tiene en casa para lavarlos, para limpiarlos y de ser necesario pues también pagarlos. Porque quien sabe, en realidad sabemos perfectamente todo lo que se maneja este partido naranja en el que este hombre pues sí o sí viene bien abanderado, viene bien educadito por todas esas personas, ¿verdad? Pero vamos hablando acerca, amigos, de las broncofirmas. ¿De qué es esto? ¿De qué está tratando todo esto por lo que sí o sí lograron agarrar a este hombre, no? ¿De qué se trata y de qué va? Pues para lo que no lo sepan, amigos, para los que no saben bien a detalle, esta es la publicidad que estaba circulando. Si ya estás hasta el tronco, fírmale al bronco. Era literalmente, amigos, parece chiste, pero era literalmente la publicidad que, ojo, con el dinero de los mexicanos se estaba pagando para que este hombre hiciera y deshiciera su sueño de convertirse en un presidente y todo lo hizo con la propaganda y todo pues fue directamente que justamente en estas campañas que él estaba haciendo fue señalado de utilizar a funcionarios para recabar firmas de apoyo como candidato presidencial. Esto debido a que, recordemos, que el INE estaba pues como una ley en realidad que tenían que conjuntar cierta cantidad de firmas para poder ser como visto, como candidato y por eso este hombre se le hizo bien fácil poner a todo mundo a su disposición, estarse gastando el dinero de los mexicanos y pues desviarlo por completamente. Esa palabrita como nos cala eso de desviar cuando en realidad la palabra correcta es robar. Robar es lo que realmente estaban haciendo. Todo esto, amigos, tras solicitar una licencia en su cargo de seis meses para postularse como candidato independiente. Se señala además que la recabación de firmas estuvo ligada con financiamiento ilícito y triangulación de recursos. En total, el excandidato debió cumplir con más de 850 mil firmas a nivel nacional para validar su candidatura, que ya sabíamos que ni siquiera era obvio que no iba a ganar. O sea, era un chiste limal contado el que evidentemente este hombre tratara ahí de postularse. En el 2018, el actual gobernador Samuel García señaló que el Bronco utilizó cerca de 600 servidores públicos de Nuevo León para recopilar todas estas firmas de apoyo. Un año más tarde, la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León presentó una denuncia penal en la relación sobre este caso. Y es que parte también, amigos, de los videos pagaditos con el dinero que se robó, con el dinero triangulado, fueron unos de estos videos que parecen hasta burla. ...los partidos a su casa y cambiar a este país. Como la ven que los del INE nos están pidiendo un montón de firmas. Más de 850 mil para poder entrarle como independiente para la presidencia de México. Y nosotros les vamos a dar eso y más. Pero necesito que me echen la mano. Y si ya están hasta el tronco de los partidos, fírmenle pues. Está bien fácil. Es cosa de registrarse como voluntario en mi página web. Bajar una aplicación que hizo el INE. Y órale a juntar firmas. Aquí les hice este videíto explicándoles cómo. Pues qué tal, ¿no? O sea, también, como les decía, parece burla, parece meme, parece chiste. Pero es toda la verdad. Y no solamente esto, amigos. También resulta ser que este hombre traía la lista ahí de los prestanombres y de los terrenazos del bronco. Y es que en tiempos de este hombre, se habrían pagado, amigos, nada más y nada menos, que más de 4 mil millones de pesos en licitaciones a la empresa de telecomunicaciones y servicios del norte. La empresa es propiedad de Eduardo Vázquez, conocido en Palacio de Cantera como El Güero, y quien comenzó a ganar contratos en el gobierno estatal desde los tiempos de Rodrigo Medina, y particularmente por compras de hardware y software. Después llegó el bronco. ¿Y qué creen, amigos? ¿Qué creen? Pues se le dieron más contratos. ¿Cómo fregados no? Vamos a darle más de los 4 mil millones que nos estamos tratando de ratear. Es por ello, amigos, que evidentemente se trató de una robadera, de una triangulación completamente de recursos, manejado este hombre como un total prestanombre. O sea, este hombre fue el que justamente sirvió como tapadera para que el bronco hiciera su robadera. Y eso, imagínense, ni siquiera llegó a ser presidente. ¿Cómo nos hubiera ido en la feria? Es más, ni hubiera habido. Si este hombre hubiera alcanzado a llegar al poder. Afortunadamente, todo se trató de un chiste mal contado, el que tratara de jugar para llegar a la presidencia. Y lamentablemente nos costó un buen billete que este hombre se pusiera a hacer sus jueguitos, sus chescarreras ahí, para que simplemente nos tratara de robar. Por lo pronto, aplaudimos en realidad que esto haya sucedido, esta noticia de último momento. Y claro, cualquier otra información que vaya saliendo al respecto, nosotros los vamos a estar informando para que se mantengan bien al pendiente de este subcanal y de los canales hermanos para que se mantengan muy bien informados y no nos quieran ver la cara como acostumbran los medios chayoteros, los medios tradicionales, amigos. Ya saben cómo se la juegan los demás. Confiamos directamente en ustedes. Les agradecemos por completo su like y por estar compartiendo este video. Háganos saber aquí abajo, en los comentarios, ustedes qué opinan al respecto de esta situación y los vamos a estar leyendo para poder interactuar con ustedes. Yo soy Mike Valencia, amigos, y nos vemos en el próximo video.